El día de Nazarigüeyo es el día más colorido del año aquí en Ciudad de Nazarigüeyo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece esa atención? El despido es una especie de aventura de acción. Así que flipos mi avidio al fin capturado. Ahora voy a poner mi apólico y seguir este plan en acción. ¡No estarás acabado mi mazo! Cuando pongas tu péndula en movimiento, yo y tu peludo compañero bajarán lentamente dentro del caldero para apoyosarnos. Bien Chak, menos que se hace el mago, creo que seremos de... ...tomados. Red. Chaka hay que pelear con esa lagartija. Chaka, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no usan esa cosa? ¿Qué les parece? Chak, dispárame con ese rayo con música de Sayijisbojigibod, seré gigante y derrotaré al villano. Muy bien Chak, vamos tras la lagartija. ¡Muy bien Chak, vamos tras la lagartija! Está bien Dr. Cerdo, deténdase ahí. ¡Sé que los había hervido en la sopa del pollo gordo! Solo tomé muchas multivitaminas, ahora me das pacíficamente o tendré que ser rudo. Vamos Chak, disparale a la lagartija. Buen trabajo Red, salvamos ciudad. Ahora puedes dispararme con ese rayo. Bueno, ahora tengo un dolor de cabeza pero solo pequeño. Gracias. Gracias.